El pasado 27 de febrero la Contraloría General de la República entregó 223 cajas enumeradas que contienen los resultados de las auditorías solicitadas a 187 municipios y juntas comunales. El 13 de junio de 2014 se inició de oficio una investigación por la posible Comisión del Delito contra la Administración Pública que comenzó por publicaciones divulgadas en medios de comunicación. Por falta en el momento oportuno del informe de auditoría de la Contraloría General de la República se solicitó un sobreseimiento provisional objetivo e impersonal de la causa. Se procederá esta semana a solicitar la reapertura del caso tal como lo norma el artículo 2210 del Código Judicial al juzgado quinto de circuito penal a cargo del juez Enrique Paniza. Esta investigación se adelanta bajo las reglas del sistema penal inquisitivo mixto porque inició en el 2014. Muchas de las personas que posiblemente estén involucradas aún se mantienen en funciones públicas por lo que el Ministerio Público tomará las medidas pertinentes para evitar la desaparición de pruebas. Sin embargo, en ese sentido existen en el Código Judicial medios anticipados de práctica de diligencias para el aseguramiento de las mismas a fin de que no se pierdan. Y en ese sentido creo yo que con la colaboración del equipo, tal como el equipo que va a intervenir en las investigaciones, en ese sentido se pueden adoptar con rapidez y eficacia los medios de convicción a fin de que no se vean en riesgo o en peligro de ser perdidos o extraviados. ¿En este momento ya se han adoptado esas medidas? No, en este momento no porque todavía no hemos solicitado la reapertura de la investigación. Una vez se solicite en los próximos días ya le corresponderá al órgano judicial decretarlo y ahí es donde una vez decretado devuelve al Ministerio Público y ahí reinicia formalmente la investigación. De todas las formulaciones de cargos por delitos contra la Administración Pública, si procede, se abrirán las investigaciones por blanqueo de capitales. Con cámara de Christian Ceturk, Einar Valdés López, Next Noticias.